¡Vámonos! Continúan los trabajos preventivos en la cárcava de la residencial Santa Lucía, en el municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas hacen maniobras arriesgadas para cubrir con concreto los taludes que son factibles de hacer el repello, para reducir los desprendimientos y continúe avanzando la cárcava. Esto no garantiza disminuir el riesgo, ya que las tuberías dañadas y las caídas de aguas minan el terreno. El invierno aún no finaliza y la amenaza sigue latente. Más que todo en las partes donde se puede, porque en partes donde no se puede, por lo menos allá debajo de aquella tubería, donde está rajado no se puede, porque hay riesgo para la gente. Las casas que están en el torno siempre siguen en riesgo. Siempre siguen en riesgo, sí. Mientras, varias casas continúan inhabitadas. Han sido desalojadas por el inminente riesgo de colapsar. Algunos pasajes permanecen desolados. Mientras no haya una autorización o garantía para habitarlos. Algunas familias permanecen en los albergues. Y otras siguen retirando sus pertenencias para ubicarse temporal o definitivamente en otro lugar. Cuando uno se va a mudar es algo planeado, pero acá de un día para otro es algo repentino. Pues ellos también están bastante decepcionados porque tantos años invirtiendo en la casa, ¿verdad? Nosotros estamos esperando a ver que al final, que dicen ellos, si se puede habitar, regresamos. Y si no se puede habitar, lo que vamos a hacer es ver con el fondo o de alguna manera buscar un lugar donde irnos. Más seguro. Más seguro y estable. Por hoy, no hay seguridad ni garantía de lo que se hará en la zona para detener el avance de la cárcava. Las autoridades de gobierno solicitarán un nuevo plan del proyecto y las obras iniciarán tras finalizar la temporada de invierno. ¡Súbalo, hoy! ¡Súbalo! Con imágenes de Juan Castellanos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.